Mundo Tuerca Deportes llega gracias a... ABA, combustibles para los que exigen más. Tracusa Racing y Fotón, juntos en Caminos del Inca. Baterías Energet, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca 2024. NIBK, detén lo imparable. BOL, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca. Valvolin, el aceite original. Transportes Palomino, nadie conoce los Caminos del Inca mejor que Palomino. Hotel Inca Sol Ayacucho, haga su fraser basal 966-967-155. Guaita Paya, descubre la comodidad y confort en el centro de Huancayo. Hospedaje Buenavista Encanta, habitaciones que inspiran. Hotel Runcu, tan sólido como una roca, tan acogedor como un hogar. Donde Walter, Pollo Salalén y Caja China, encuéntranos en Santa Clara, Surco y Chaclacayo. Hola gente de Mundo Tuerca, ¿qué tal? Soy Lucho Mendoza. Estamos acá en la partida simbólica, ya casi listo para Caminos del Inca. Con muchas ganas de manejar, de probar la morocha y muy contento de toda la gente. Y agradecido siempre con Mundo Tuerca que cubre todo lo que es Caminos del Inca. Y bueno, cuando lancé el proyecto de Caminos del Inca, me escribió rápidamente que se sumaba. Así que súper contento de estar con Armando. Hemos hecho hoja, contentos y nada, con muchas ganas de manejar. Hemos estado tres meses en el taller armando el auto y como sabes, nos han soltado y con muchas ganas. Así que Armando, les cuente un poco la ruta. Voy a estar a la derecha de Lucho Mendoza en estos Caminos del Inca. La ruta está trabada, la primera etapa está rápida, bastante visual. Pero la ruta de Ayacucho para llegar a Ninabamba es una de las más trabadas. Y pues ahí hay que manejar con mucho cuidado, mucha finura y estar bien comunicado para que no haya problemas. Agradecerle a Enveraba. Este año hemos estado en el drifting, en el carcross y ahora en Caminos del Inca. Así que ha sido un año de sueño. Y en verdad, como siempre digo, gracias a los sponsors se pueden cumplir. El automovilismo es un deporte bastante caro. Y gracias a ellos podemos estar presentes hoy día acá. Bueno, ya empezó esta fiesta. Estamos en verdad muy emocionados por ir a pelear el campeonato en nuestra categoría. Ya queremos estar en Arequipa, en verdad, con el auto muy tranquilo. ¿Tú qué sensaciones tienes para la carrera? Yo la verdad tengo muy buenas sensaciones y esperamos llegar y llegar primeros, obviamente. Así es. Quiero mandarle un saludo a Mundo Tuerca, a toda la gente, a mis auspiciadores, a Vol, a todos los que hacen posible que estemos acá. Agradecerles y nos vemos en la ruta. Un abrazo. Ya con las ansias de carrer Caminos del Inca, que inicie ya, y bueno, feliz de representar a mi departamento de Apurímac y agradecer a todos mis auspiciadores, que es el grupo Palomino, NICBE, que es representante de frenos, a Vol, que hacen todo lo posible para poder estar acá en esta competencia y, bueno, ya que inicie Caminos del Inca, esperar el día sábado que inicie con todas las ansias. El carro es un Toyota N5 Yaris, que corremos en Turbo 1600 y feliz de estar acá con este carro que gané Caminos del Inca, la edición 50 de Caminos del Inca y esperar que este año tengamos ese objetivo también. Enrique, invitarle a todos los espectadores de Caminos del Inca que vayan a todo el recorrido que estamos corriendo y que se pongan en un sitio seguro para que este Caminos del Inca sea muy emocionante, respetuoso para el público, para el piloto y para todos, el público en general que están asistiendo, ¿no? Hola, amigos de Monotuerca, ¿cómo están? Estamos aquí en la partida simbólica del Rally Caminos del Inca. Está espectacular, mucha gente, están todas las marcas con sus activaciones, así que los invito a todos a que vengan y nada, bueno, de este Rally esperamos tener un buen resultado. El año pasado lo grabamos en el primer lugar en la categoría Team, tercer lugar en la general, así que vamos a tratar de incluso mejorar el plato de este año y nada, espero que todos vayan a la ruta, que disfruten el Rally. Quiero también agradecer a Bateria Sender Diet, que siempre nos ha apoyado, Fotón y a todo mi equipo Tracusa Racing. Un saludo a toda la gente, a toda la afición del Rally, que sigan la transmisión de Monotuerca en Caminos del Inca, porque yo creo que es de las más vistas, de las mejores transmitidas y siempre se ponen en los mejores puntos. Hola, ¿qué tal? Es Monotuerca, estamos aquí en la playa Agua Dulce, dando inicio a este hermoso Rally Caminos del Inca 2024. Tenemos grandes expectativas en la categoría, sobre todo ocupar un lugar dentro de los tres primeros lugares, creo que Caminos es una carrera súper larga, muy maratónica y nada está dicho, hasta llegar a Arequipa, a la bandera cuadros, y sí me gustaría de repente ocupar un podio en la categoría. Este año también mis hermanos van en el coche 285 en la misma categoría, así que vamos a estar por ahí los dos peleando la categoría. ¡Tres, dos, uno, parte! ¡Las hermanas Medina! Damos la bienvenida a Jorge Martínez y a nuestro hermano chileno. Hola amigos del Mundo de Tuerca, les saluda Jorge Martínez del equipo de Tracusa Racing. Esta vez vamos a participar con tres autos en el equipo. Uno, la camioneta Foton Tunlan S, la única con motor Cummings, que va a participar en la categoría de camionetas, liderada, manejada por el señor Celestino Garrido, con su copilón, piloto Percy Salcedo, el que les habla, Jorge Martínez, voy el Skoda N5 RMC, cómico piloto chileno, el señor José Aros, y Andrés Martínez, que va en el Ford Fiesta, con su copiloto Matías Aranguren, de Argentina. Y si se preguntan, ¿con qué baterías vamos? Todo el equipo vamos con baterías Eneriet, baterías de duración extrema, baterías 100% peruana, de empresarios peruanas, cerca de un millón de baterías al año. Se lo recomienda a su amigo Jorge Martínez de Tracusa Racing. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente en la fiesta de Caminos del Inca. Es la tercera participación que tenemos con Percy en la Photon Tunland. Hemos tenido muy buena performance estos años con la camioneta, así que esperamos este año tener la misma performance dentro de Caminos del Inca. Acá lo dejo con Percy, unas palabras. ¿Qué tal, Monotuerca? Acá estamos en la edición 52 de Caminos del Inca, contentos de ir nuevamente con la Photon Tunland de Tractocamiones Usa. Vamos con un par de mejoras a comparación de los últimos dos años, pero siempre con el motor Cummins 2.8, que viene de fábrica. Así que nada, agradecer a Tracusa Racing, a Tino por la invitación, por el tercer año consecutivo que vamos a caminos. ¡Fotón es mi camionetón! Buenas noches, amigos de Monotuerca. Estamos aquí en el Rally Camino del Inca. Estamos invitados como oficiadores. Energet es una marca que está muy alineada a los principios y a los valores de Camino del Inca como la energía extrema, como la operación extrema. Así que muchas gracias y bienvenidos. Son seis etapas largas, bastante duras, diría yo. El objetivo cuando nos hemos puesto es estar en el equipa, ¿no? Vamos de paso a paso, etapa tras etapa. De acuerdo a eso vamos a ver si ajustamos, bajamos o vamos en el ritmo que siempre vamos, un ritmo regular. Bueno, saludos a lo que es este, a los seguidores del Mundo Tuerca. Básicamente, ¿no? O sea, tenemos lo que es planificado hace mucho tiempo para poder lograr lo que es un objetivo un poquito retrasado que tenemos, ¿no? O sea, en este momento es para poder conseguir lo que es llegar a lo que es a la meta. Si podemos hacer lo que es un podio, sería mucho mejor. Pero acá tenemos todas las ganas, tenemos todo lo que es un objetivo, tenemos lo que es estrategias como para poder llegar a lo que es a la meta esta vez, sí. Carta Fianza es nuestro principal sponsor. Creo que no solo él, sino varios que se han sumado al objetivo, que es estar en el equipa y también agradecer a ellos, ¿no? Y a todo Huancayo que siempre está con nosotros. Hola a todos, acá los Samueles, del Team Daya Racing Team. Estamos acá a punto de pasar la partida simbólica. Nos hemos preparado todo el año con este auto 4Rally 3 para correr este Camino del Inca, una carrera que es la más importante del país. Y nada, listos para ya partir este mañana, hoy día es la partida simbólica, mañana es el Super Prime y el sábado ya para partir para hacer la ruta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Acá súper emocionados. Un poco nerviosos también, ¿no? Pero con calma vamos a darnos la vuelta y lo más importante que es vacilarnos, ¿no? Nada y nada, ya a punto de pasar la partida simbólica y ya mañana el Super Prime, el viernes irnos a dormir a canta y el sábado a partir. Bueno, la estrategia nuestra es darnos la vuelta, ¿no? Es lo principal, queremos vivir la experiencia completa con mi hijo, era de copiloto, este es mi cuarto Camino del Inca, después de 18 años que regreso a este deporte. Y nuestra idea es llegar, ¿no? Dar la vuelta y llegar. Ahora sí, por ahí llegamos en un buen puesto, en buena hora, pero principalmente nosotros queremos dar la vuelta, ¿no? Mundo Tuerca Deportes llegó gracias a... Ava, combustibles para los que exigen más. Tracusa Racing y Fotón, juntos en Caminos del Inca. Baterías Energet, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca 2024. NIBK, detén lo imparable. Bol, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca. Valvolin, el aceite original. Transportes Palomino, nadie conoce los Caminos del Inca mejor que Palomino. Hotel Incasol Ayacucho, haga su fraser basal, 966-967-155. Guaitapaya, descubre la comodidad y confort en el centro de Huancayo. Hospedaje Buenavista Encanta, habitaciones que inspiran. Hotel Runcu, tan sólido como una roca, tan acogedor como un hogar. Donde Walter, Pollo Salalén y Caja China, encuéntranos en Santa Clara, Surco y Chaclacayo.